Saben que, ustedes ya, los que nos ven todos los días lo saben que amamos súper bien Porque siempre nos propone cosas Y hoy nos proponen a pensar en cosas que la tecnología no puede reemplazar Y cosas que la tecnología, que necesitamos que la tecnología tendría que reemplazar Si por H o por B, la AI nos permite en ese momento, en este momento dejar el estudio Y que estemos en un lugar que quisiéramos Yo quiero playa ¿Playa? Ay, ni lo dudó, ni lo dudó Tengo unas ganas de ir a la playa, boludo, no entendí Estamos en la playa Hey, vamos a ir a la playa Pero ahora no son los viajes regresados a Bariloche O a Chapelco Yo quiero ir ahí Yo quiero ir a la nieve Yo quiero ir a la nieve Yo quiero ir a la nieve Ah, pero ¿qué edad tenés? Yo nunca... 19 Esto es Chapelco Yo nunca fui a la nieve, boludo Esto es Chapelco porque no hay ningún boliche, mirá Ahí está Aparece en Chopa Chopa de rojo Para el semáforo ¿Fuiste a Bariloche, Lola? No, no fui Pero porque era tipo época de pandemia Y todo el otro Y mi curso dijo tipo, no, listo, no vamos nada ¿Qué sos promo 2021? Sí ¿Y no fuiste? No, yo me iba a ir a Crucero igual Eso íbamos a hacer promo Pero yo no elegí mi lugar para viajar A ver Yo quiero estar en la bombonera No, dale Dale, no Dale, oca Hoy jueguen No me pongan acá Lola conoce la bombonera Hoy la verdad me humillaron por completamente Lola te pone en la bombonera Lola conoce la bombonera por primera vez y pasó esto Lola, tú pierdes el juego de los números en la bombonera Che, me encantaría esto de la teletransportación, en serio Si por H por B la tecnología se desarrolla Estás ahí Tuki, nieve Chapeco Chapeco Es buena ¿Vos no lo conocés a alguien que salió de viaje grisados a Chapeco? Mirá, ellos se fueron de viaje a Chapeco, ¿no? Los dos Ah, ahí está Porque son todos del mismo colegio O sea, el único colegio El único colegio Que va a Chapeco Es el gremio Igual vi muchos comentarios de Van Carver La gente se le da pena Como vos te fuiste ¿La pasaron bien en Chapeco? La fui a Bariloche Re bien la pasaron Es o alto viaje, ¿no? Alto viaje